que tal amigos de youtube mr cripto otra vez con ustedes el día de hoy les voy a traer un vídeo por decirlo así que es un airdrop no exactamente es uno pero yo creo que nos puede traer muy buenos beneficios aprovechando este boom de los juegos relacionados con las cripto monedas todos ustedes saben que hay juegos que le están rompiendo que la gente está ganando mucho dinero con estos juegos de por sí este juego todavía no ha sido lanzado ni siquiera en la versión beta pero en lo particular y personal ya me está haciendo ganar dinero y se los voy a mostrar ahora ok este les voy a traer esta información espero que se queden hasta el final del vídeo que compartan esta información que se suscriban al canal si son nuevos y que activen la campanita de notificaciones también y si están si les agradecería bastante que me dejen un comentario con alguna consulta o algo si le gustó este proyecto o si están interesados en invertir para poderles enseñar a respecto a eso ok este el juego que les voy a traer el día de hoy es como les digo todavía no ha sido lanzado pero ya muy pronto este la versión beta va a salir lanzada el 6 de agosto ok pero la versión definitiva si no me equivoco estaba proyectada para los primeros el primer día al 1 de septiembre ok pero a esta versión beta no van a poder este ingresar todos los usuarios solamente una pequeña cantidad de usuarios van a poder ingresar y este con respecto a eso está relacionado este vídeo ok primero vamos a ver un poco la página este del juego mis ya se puede comprar este el juego del perdón ya se puede comprar la que comunidad del juego el toque este este es un tráiler de cómo se va a ver el juego en lo particular me parece que está muy 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 bueno su interacción y sus gráficos son excelentes a diferencia de otros juegos que están haciendo ganar mucho dinero a sus usuarios pero son bastante sencillos bastante rústicos y no por él y no es por menospreciar esos juegos pero al menos mis a sus gráficos su interacción su todo lo relacionado al juego lo veo genial de verdad y no y por eso fue el motivo en el que yo me animé a invertir y comprar su toque cuando estaba un precio mucho menor a lo que está ahora ahora el precio está subiendo cada vez más porque el juego se está haciendo más conocido y lo están promocionando más ok las que así que sí están interesados en invertir les voy a dejar en la billetera del contrato para que ustedes puedan invertir si están interesados y comprarlos de un pancake swap ok porque ahí lo van a poder comprar es bastante sencillo si ustedes ya tienen un poco de experiencia comprando y vendiendo efecto monedas así que no no va a ser nada del otro mundo pero si este eres nuevo en este mundo de las criptomonedas si quieres invertir por favor déjame un comentario y no te preocupes porque yo te voy a hacer un vídeo personalizado en el que te voy a enseñar cómo comprar afecto monedas si es que no lo sabes hacer ok este como ven el juego se ve muy muy bueno muy genial y los gráficos son excelentes las cartas son así los nfc son hermosos en particular a mí me gusta mucho este también se va a hacer un un farmeo un farming juego si es que tienes o eres este poseedor de una de las tierras este hay diferentes personajes si se ve bastante genial me gusta mucho por eso es que yo me animo a invertir en este juego si ya si quieres más información detallada sobre mis no hay muchos vídeos en youtube por eso no me no me estoy deteniendo mucho en con respeto con respecto a este juego ok porque básicamente la información que les voy a traer es lo el motivo del vídeo no en su medio ha salido este este post este en el que este van a vamos a traducirlo y que hace un momento tenía problemas con el tema de la traducción aquí dice mega evento de la lista blanca para ganar artículos nft eso es lo que les quería traer o sea mis recién ha sacado este mensaje hace poco va a haber un evento para que cierta cantidad de usuarios puedan participar en la lista blanca en la fase de testeo y puedan ganar este artículos nft que prácticamente van a ser exclusivos para los usuarios que logren entrar para esto van a tener que entrar aquí a esta a este enlace para poder registrarse siguiendo unos una serie de pasos que también se los voy a mostrar y también se los voy a dejar en la descripción del vídeo lo voy a dejar este artículo de medio en la descripción del vídeo para que lo puedan leer en su totalidad y también les voy a dejar el enlace directo a este formulario que tenemos que llenar este es el formulario solamente tiene tenemos cinco días para poder registrarnos aquí también habla del mega evento que está realizando mis o que vamos a traducir un poco el mega evento de la lista blanca para ganar artículos nft o que eso van a ser artículos exclusivos que creo yo que si lo pensamos vender más adelante pueden tener un precio muy muy alto si es que el juego se llega a regularizar muy bien y de momento ya lo viene haciendo ok voy a hacer un paréntesis para mostrar que yo en particular ya invertí en este juego porque me gusta mucho y creo que tiene mucho futuro se los muestro aquí en pancake swap yo he comprado esta cantidad de mis que al momento que yo lo compré tenía era aproximadamente la inversión era de 30 dólares ahora ya se multiplicó por tres por tres veces un poco más de tres veces mi inversión ok aquí podemos ver que el precio del token ha subido un 13% ha venido subiendo este esta criptomoneda tuvo un máximo histórico de 0.37 y luego cayó yo lo yo lo cogí por aquí abajo en 0.07 más o menos 0.10 creo por ahí hasta ahora en 0.21 en 0.7 lo agarré porque ya voy multiplicando mi inversión por 3 y ahora tiene un valor de 0.21 que yo creo que va al paso que va perdón al paso que va va a este superar su máximo histórico aquí está el contrato para agregar a la billetera de meta más este juego está en la red de vainas ok en el canal también tienen un vídeo de cómo agregar la red de vainas este de manera bastante sencilla y regresando pues a este airdrop por llamarlo así para completar los pasos tienen que generar puntos si entradas totales estos puntos que les van a dar por cada tarea que ustedes vayan a cumplir ya tengo un total de 32 entradas es lo que he hecho hasta el momento este hay diferentes formas de participar primero que nada les van a pedir que coloquen su nombre un correo y su billetera de meta más luego de eso le van a pedir que sigan a twitter ok y van a recibir una cantidad de puntos yo ya le he venido haciendo todos los que tienen check son puntos yo ya he acumulado simplemente seguirlos en twitter seguir en twitter esta página seguir a twitter a ellos luego seguir en telegram nuevamente seguir en telegram retuitear todos estos posts que son cuatro luego si ustedes tienen amigos interesados familiares que conozcan o estén interesados en el mundo de las criptomonedas o en el mundo de los juegos porque en este juego se va a poder ganar mucho dinero y dios quiera que sea así porque este yo creo que está muy bien hecho este jueguito ok se lo pueden recomendar por recomendar amigos van a recibir tus puntos adicionales yo les voy a dejar en la descripción del vídeo este este enlace de referencia para poder acumular puntos para poder entrar en la fase de testeo luego lo siguen en youtube si quieren lo siguen en su canal de disco ok y eso sería básicamente todo es bastante sencillo no hay nada complicado que hacer con respecto a esta información esperemos que seamos este uno de los afortunados entrar en la lista blanca porque no ganar más de un nft y si dios quiere este yo pueda entrar y ganar unos par de nfts y de repente poder sortear un nft con con mis seguidores quien quien sabe dependiendo como nos va nuestra no sería descabellado pensar eso este como les digo esta información solamente tenemos cinco días restantes para poderlos hacer aprovechemos esto si les gustó el vídeo suscríbase al canal del activen la campanita de notificaciones y déjame un comentario que nada te cuesta a eso ayuda mucho a que el canal se pueda difundir y pueda crecer apenas y agradezco también a mis 140 suscriptores que hasta el momento tengo gracias por seguirme recibido comentarios muy muy bonitos que me animan a seguir cada vez más y la verdad que los les agradezco bastante porque eso quiere decir que en mi vídeo se están gustando a algunas personas y estoy ayudando a otras así que gracias gracias por eso bendiciones a todos y eso sería todo conmigo hasta el momento un abrazo bien